1.0 Yo no lo sabía 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 Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. El síndrome de X frágil es la primera causa de discapacidad intelectual de origen genético y hereditario. Yo no lo sabía. ¿Y tú lo sabes? ¿Y tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? ¿Y tú lo sabes? ¿Y tú lo sabes? ¿Y ustedes lo sabían? Hoy, 10 de octubre, se celebra el Día Europeo del Síndrome X Frágil. Durante todo el mes, la Asociación X Frágil Madrid quiere dar visibilidad a este síndrome, que se conozca, incluso que se busque diagnosticar, porque uno de los datos que llama la atención acerca de este síndrome X frágil es que el 80% de las personas con este síndrome están aún sin diagnosticar. De esto, de todo lo que conlleva este síndrome, vamos a hablar hoy con Alicia Centenera, que es vicepresidenta de la Asociación X Frágil Madrid y que está ahí con nosotros. Alicia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Más de un buenos días, porque no hemos comido todavía. Todavía no, ¿no? Es la eterna guerra que tenemos aquí, pero lo importante en el día de hoy es destacar, ¿qué es el síndrome X frágil? Vamos a ver, el síndrome X frágil es, como hemos visto en el tráiler, es la primera causa de discapacidad intelectual de origen genético y hereditaria, que es lo que es bastante tremendo el que sea hereditario. No quiero referirme a ellos como a la competencia, pero si nosotros hablamos de síndrome de Down, todo el mundo tiene una idea y una imagen. Pues después del síndrome de Down vamos nosotros y nadie tiene una idea ni una imagen, porque las personas con síndrome afectadas por el síndrome X frágil no tienen un físico característico como pueda ser el de este otro síndrome que estamos hablando. Sí pueden tenerlo, pero muy a partir de la pubertad hay que empezar antes. En cualquier caso es un físico de orejas grandes y muy despegadas y que sea llamativo prácticamente nada más. Y hay quien no las tiene. Yo tengo un hijo con discapacidad intelectual y síndrome de X frágil y no tiene ninguno de los... Aparentemente, no tiene ninguno de los estos. Y en cambio es una de las personas más afectadas de la asociación nuestra en Madrid. Entonces, a ver, como decimos en el trailer, yo no lo sabía. Yo no lo sabía y eso es lo más importante para la hora de la prevención. Nosotros seguimos un poco hacia arriba donde estaba. Yo no lo sabía. Mi padre, que era portador, no lo sabía. Mi abuela, que fue portadora, no lo sabía. Y hemos llegado hasta su padre, que era médico, portador y no lo sabía. Habéis ascendido en tu árbol genético. Y hasta allí, hasta el árbol genológico. Y esto por unas circunstancias de vivir en un sitio muy reducido y tal. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes un hijo así. Y en primer lugar, los médicos con una... De verdad, con mucha frecuencia lo que te tratan es de la mamá sistérica. Curiosamente, al papá no le suele decir usted es un histérico, pero a la mamá hasta con las letras. Está muy nerviosa. En mi caso me decían, compara con la niña. Y las niñas siempre son más listas. Eso es estupendo. Yo tengo una niña previa al chico. Entonces, pues que es una cosa muy gorda. No sé muy bien qué... Vamos a ver. Hay que pensar que nosotros hoy publicamos un catálogo, perdón, un decálogo, hecho por varias asociaciones y revisado y publicado por la Federación Española de Asociaciones del Síndrome X Frágil. Ahí viene que una de cada 250 mujeres son portadoras. Aquí todos los años bajamos la cifra. Nosotros creo que tenemos 230 en nuestro cuadernillo. No, pues mira, todavía teníamos 260. Y los hombres uno de cada 800. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en este edificio de pisos hay una mujer que es portadora. Y el 80% no lo sabe. Y como las portadoras y los portadores, en principio, aunque ahora se está averiguando que hay más, no tenemos un problema añadido que se sepa o que se pueda ver, pues ahí estamos. Sí, que sería, si no se ha manifestado, sería imposible a menos que se haga, pues que se busque exactamente ese género. Claro, exactamente. Esto, mira, nosotros lo que siempre pedimos, por favor, que nos lo hicieran en la prueba del talón. Esa que se hace... Que se incluyese, ¿no? Exactamente. Porque ya se buscan muchas otras manifestaciones. Se buscan muchas, pero la nuestra, la explicación que nos han dado es que como no tiene remedio ni tiene cura, pues que, claro, ¿para qué nos vamos a gastar el dinero en un análisis que hay que hacerlo de genética molecular? Bueno, yo creo que si a mí me hubieran diagnosticado al nacer que era portadora, pues hubiéramos tenido una serie de, no sé cómo llamarle, no ya de decisiones, sino de oportunidades de prevenir. Cada uno hace lo que quiere. Hubieses tenido, por lo menos, conocimiento. Eso es, eso es. Que eso ya es muy necesario. Y eso es lo que pedimos, lo que reivindicamos, por favor, conocimiento. Que esto sea una cosa que lo sepa todo el mundo. Vuelvo a comparar con los síndromes de Down. Es que el síndrome de Down, un chico o una niña con síndrome de Down, te lo llevas a casa del hospital donde des a luz, sabiendo ya qué es lo que tienes que hacer en los primeros meses de estimulación, incluso acompañada por otros padres y madres que, bueno, que te pueden enseñar que esto no es tan tremendo. Porque además no es tan tremendo. De apoyo, ¿no? Pero con un apoyo. Y claro, cuando tú te vas a casa con tu niño o tu niña con síndrome X frágil, te llevas un bebé precioso, que puede ser un llorón, como era en mi caso, o puede ser tranquilísimo, como es en otros casos. O sea, no tienes nada. Y claro, para cuando empiezas, el médico no te hace caso. El pediatra te dice, como a mí me dijeron, yo tengo seis hijos. Este niño tiene una mirada de inteligencia. ¿Cómo puedes decir que va retrasadito? Bueno, mira. Porque, ¿qué síntomas y qué consecuencias tiene cuando se manifiesta este síndrome X frágil? Mira, lo primero y más frecuente es la discapacidad intelectual. Como no hay un síndrome X frágil igual a otro, como no hay una persona sin síndrome igual a otra, pues unos están muy afectados y otros menos. En cualquier caso, parece que las dificultades de aprendizaje son siempre... Comunes, ¿no? Comunes. A los afectados. Ya digo que los portadores de momento no... No manifiestan, ¿no? Claro. Pero, entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hay otra cosa, además de la discapacidad intelectual, que es... A ver, ¿cómo lo digo yo? Hay un fallo en el tejido conectivo, lo cual quiere decir que puedes... Nacen todos hipotónicos, normalmente, muy flojitos, muy... El padre de mi hijo decía, es que lo pones de pie. Con un año y pico, dices, ¿cómo poner de pie el puro y de patata? Porque sé... No tienen fuerza los músculos. Exactamente. Y pueden tener problemas de articulaciones y pueden tener... Que es bastante frecuente. Por esto, el tejido conectivo, problemas en la válvula mitral del corazón. Problemas muy leves, que no quiero decir, no es una cardiopatía... Vamos, mi hijo hace la vida totalmente normal de... Sí, que no le es inhabilita para esfuerzos, etc. Y luego, puede tener también problemas de conducta. Estos problemas de conducta, bueno, pueden ser distintas conductas, porque a veces no son ni problemas. En general, tienen una timidez muy fuerte. En general, vamos a ver... Bueno, la lectura y la escritura es muy, muy difícil que lleguen a ella. Mira, el lenguaje, que como tengo aquí... Como tenemos aquí la información, ¿no? Sí, tenemos aquí la chuleta, la chuleta para que no se nos escape. ¿Cómo es el lenguaje? Pues la mayoría hablan. En una mayoría, tanto como que en la Asociación de Madrid no tenemos más que una persona con X frágil, que no es verbal, que no tiene lenguaje. Ahora, van más tarde, suelen entenderlo todo, como hacen los niños sin problemas, pero con mucho retraso en la edad. Entienden todo antes de lanzarse a hablar. Y luego hablan muy repetitivos, muy pesadotes. Eso es una característica bastante frecuente. Hay otra característica del aprendizaje, que yo creo que es buenísima, que es... Vale, no leen ni escriben o lo hacen poco. Las matemáticas se les dan horrible. A mí también. No sé si es por portadora o por... Porque, oye, lo que nos demos un poco... O de por libre, exactamente. Los números no se le dan bien a todo el mundo. Pero, en cambio, tienen una memoria visual extraordinaria. Ah, curioso. Vamos, yo cuando voy con mi hijo en coche, que yo me pierdo por todas partes, me va diciendo. Claro, hay que mirar cómo lo dice, porque para él la derecha y la izquierda son la derecha y la otra derecha. Pero me sabe llevar a todas partes. Tienen, y esto es muy característico, una memoria visual extraordinaria. Como además son buenísimos imitadores, debían estar todos en la tele haciendo imitaciones de gente del famoso... Muy buenos imitadores, a lo mejor por esa capacidad de observación que tienen, ¿no? Pues puede ser. Que se fijan en todo. Que se concentran en todo. Pero, entonces, eso para el aprendizaje es muy bueno. Porque, bueno, pues en el fondo todos aprendemos imitando. A papá, a mamá y lo que hacen. Entonces, eso es muy bueno para el aprendizaje. Ahí les da muchas oportunidades. Y luego hay una cosa muy característica que a mí me encanta, que es que tienen un sentido del humor estupendo. Entonces, es estupendo, porque cuando no se ríen de ti, se ríen de ellos mismos. O sea, que eso me parece muy llamativo y muy bien, muy estupendo. Bueno, estamos conociendo muchísimas cosas. Muchas veces se habla de los trastornos, de las enfermedades, de las patologías. Bueno, pues incluso cosas así tan curiosas como esta, ¿no? Del síndrome X frágil. De todo eso se quiere visibilizar en este mes de octubre. Y por eso, desde la asociación, han organizado varias cosas. No solamente el Día Europeo, que se celebra hoy, sino también un reto a través de redes sociales, que es el X-Trivial. Mesas informativas en los hospitales. El 15 de octubre van a estar en el Hospital Gregorio Marañón y el miércoles 16 en el Hospital Infanta Cristina de Parla. También el Día de las Familias, que va a ser el 27 de octubre, con el estreno del documental Yo no lo sabía, del que hemos escuchado el tráiler. Todos aquellos que quieran conocer más acerca de esta asociación del síndrome X frágil, lo pueden hacer a través de sus redes sociales, a través de su página web, www.xfragil.net, porque que todos lo conozcamos, que el Yo no lo sabía vaya desapareciendo, ya es un paso enorme para lo que luego se quiere lograr, que es, por un lado, que se incluya, por ejemplo, en esa prueba del talón, que se vaya detectando también a los portadores, y otro paso más sería ya la investigación también. Claro, claro. La investigación... A ver, nosotros reivindicamos que haya investigación sobre el síndrome X frágil. Lo que pasa es que yo, personalmente, pienso que no se puede hablar de la investigación, en plan, allí, perdida, investigación. Pues investigar, investigamos sobre todo, y sobre todas las cosas. A mí me parece, no voy a decir más importante, pero igualmente importante, que se difunda el conocimiento sobre el síndrome X frágil, que tengamos visibilidad, porque estamos un poco escondidos, como nadie sabe nada, y nadie sabe hasta que se encuentra en su casa alguien. Yo creo que estamos escondidos. No tenemos... A ver, hay una cosa durísima que se ha dicho toda la vida, que es el tonto del pueblo. Como nos pongamos a mirar en el tonto del pueblo, van a salir síndromes de que es frágil por un tubo. Entonces, vamos a ver, ¿qué me parece más importante? Darle visibilidad, para que cuando tú te llevas a tu niño a casa, vamos a poner en los primeros tres meses, sepamos qué es lo que hay. Porque cuanto más educación, apoyo, entrenamiento, que ya sé que también suena muy mal, pero que es entrenamiento, que empecemos a darles desde pequeñitos, los síndromes X frágil normalmente, las personas con este síndrome, tienen muy buena evolución. O sea, que a mí cuando nos dicen eso, que como no tiene remedio, bueno, oiga, pero vamos a ver. Que se mejore la calidad de vida. Bueno, pero tremendamente. Y entonces, lo que es mejorar, su calidad de vida, mejora, en círculo, la calidad de vida de la familia, la calidad de vida de los compañeritos de clase y la calidad de vida del colegio donde estén, la calidad de vida de todos, no es solamente de todo el entorno. Y bueno, que es que evolucionan muy bien. Yo siempre cuento lo mismo, o sea, mi hijo no lee ni escribe, pero puede coger el metro, no sé cómo lo hace. Quiero decir, para mí es muy misterioso que sin poder leer es como si hicieran una foto mental de la estación o lo que sea. Puede coger el metro, puede coger autobuses, puede ir y pedir una hamburguesa de estas asquerosas, perdón, que les encantan, o una pizza y lo tiene muy claro. Si el día lo tiene de pizza o de esto o de chino. Entonces, yo creo que eso es una mejora para toda la sociedad. Y no eso tan horrible que te decía del señor del pueblo. Bueno, pues, el conocimiento, el reconocimiento, la visibilización es lo primero que podemos hacer como sociedad para tratar de que se sientan más integrados, tratar de encontrar una mejor calidad de vida para todos aquellos que sufren, que padecen este trastorno del síndrome X frágil. Y les recuerdo, decíamos, una de cada 238 mujeres y uno de cada 800 hombres son portadores. Así que esa prevalencia debería hacernos también una llamada de atención acerca de este síndrome X frágil del que hemos hablado hoy con Alicia Centenera que es vicepresidenta de la Asociación X Frágil de Madrid. ¿Me estaba levantando el dedito? Sí, sí. Sí, porque me quiero despedir con una cosa. Creo que el tema de estar en una asociación, en la nuestra o en la que sea, ayuda muchísimo a la persona con el problema, con las características del síndrome X frágil y a las familias porque es que es muy bueno darnos apoyo e información unos a otros. A mí me parece fundamental. Saber que no se está solo siempre ayuda. Siempre. Alicia, muchísimas gracias por haberte acercado. Gracias a vosotros. Un placer haber charlado y haber también dado esa poca visibilización que podamos dar. Es siempre un placer hacerlo en ocasiones como esta. Muchísimas gracias, Alicia. A vosotros.